...de Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomeo Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podía salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado. Implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza. Aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible, que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo, algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces, floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento, de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, le dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé, sorprendido, la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fraytolomé arrasó la chorreaba de sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna reflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se produciera eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa y ayuda de Aristóteles.